¡Suscríbete al canal! Desde que se embarazó nació Lucio y queríamos saber qué iba a pasar cuando Lisa conociera a Lucio. Todas las mamás deben saber que es un momento importante. ¡Miren la carita enamorada! ¡Ven la carita, por favor, de Lisa! Ayer nos estaba platicando que lo estaba esperando y que cada tarde llevaba a Lisa al cuarto a ver si ya llegó el hermanito. No llegaba, no llegaba, hasta que por fin lo conoció el día de ayer y vean estas imágenes. Hablan precisamente de estas imágenes del amor del hermanito y la hermanita. Sabemos que está cansada Lau, que se está recuperando. Le mandamos un besote enorme. Como bien decía Sin, es un bebé que se cocinó aquí en todo el show. Es parte de toda esta familia. Entonces nos vamos a estar manteniendo informados porque nosotros también estamos muy ocupados por cómo está ella y por cómo va creciendo el bebé y cómo ha crecido la familia. ¡Besitos, Lau! ¡Te queremos, Lau! ¡Te extrañamos, te extrañamos! ¡Saludos, saludos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!